Bienvenidos al segundo avance informativo de Prensa Libre TV. Cuando son las 11 horas de este miércoles 2 de marzo, le informamos que la exvicepresidenta Roxana Valdetti se presentó hoy al juzgado de Villanueva al segundo día de audiencia de imputación de cargos por el caso del lago de Amatitlán, en el cual también está implicado su hermano Mario Alejandro y 13 personas más. El Ministerio Público señala a los hermanos Valdetti de ser los cabecillas de la organización que hizo fraude por más de 137 millones de quetzales en el supuesto saneamiento del lago. La Fiscalía prepara los argumentos para acusar a los sindicados. En este mismo municipio, unas 200 personas, en su mayoría adultos mayores, realizan una protesta pacífica frente a la Municipalidad de Villanueva, reclamando que bajen la tarifa del servicio de agua entubada, extracción de basura y el impuesto único sobre inmuebles. A inicios de este año, el Consejo Municipal acordó aumentar la cuota del servicio de agua de 25 a 75 quetzales. Las instalaciones de la comuna están abiertas y atendiendo al público. Y en el plano internacional, la niñera arrestada en Moscú tras decapitar a una niña de cuatro años afirmó hoy durante su comparecencia ante un juez haber actuado por orden de Alá. Alá enviará un segundo profeta para traer noticias de la paz, hola a todos, dijo la ciudadana urbeca de 38 años a la prensa. Una vez los periodistas salieron de la sala del tribunal, la mujer cambió de comportamiento y respondió a las preguntas del juez de forma educada y rápida. El juez ordenó su detención preventiva hasta el 29 de abril. Los invitamos a seguir conectados a nuestras plataformas digitales, en donde encontrarán la información más destacada de Guatemala y el mundo.